Tuve la fortuna de pertenecer al sexto contingente del 2002 en el Batallón de Comunicaciones de Facatativá. En la fase de instrucción estuve en el Batallón de San Cristóbal. Fue una experiencia bastante interesante, no niego que al principio un poco temeroso, pues era algo nuevo y en ese entonces pues, bueno, siempre ha sido como un misterio conocer las fuerzas internas del ejército. En mi caso pues, tuve como dos o tres meses de instrucción en los que fue un entrenamiento duro, aprendizaje de armas, de las leyes y las normas internas que aplican para el ejército.